¡Bendiciones! 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 Doctrina tapas Iglesia man Chay nata Klanan chik Diakono guna taha Chay mantanin Gloria Señor Punta taha Alin utah Mana alin Kausa kus hantaya Proibaychik Sichum alin Kas hanta Hawaikus paikichik Ha diakono Kanan paheach Raikuichik Hawa nanchik Proibba nanchik Allin tachu Kausa kun Cha hermano Icha manachik Investiga nanchik Kunan ha diakono Churaikoncha Ay iglesia Pewapu charlatan Kas hankraiko O bin iglesia Man hamoron Faldon ni O jinatin Pero kalipeja pitillo Por ikutskan Kalipeja halapopoti Por ikutskan Diakonoja Musika mondanata Wazipip O yarikutskan Diakonoja Manam chay nacho Diakono pa Rikesitoja Allin kas hantas Hawa nanchik Tantiananchik Investigananchik Inasparaxi Roroyninta Havasu Sumag Parejan wampas Sumagta Kausaku Sumagta Wawankonatapos Gobernan Inatin se Churananchik A veces Equibukakunchi Mana kai palabrata Hawaspanchi Nyohanchik Kai palabrata Yachai kachinanchik Puntata Iglisiaman Manayachachin chik Choenatin Hermano ikuna Rabiapakunku Piñapakunku Inasparin Ima inampita Nyohatare Mana chorabancho Diakono tare Nyohak Allin tatah Liancane Pero mana Liancay Lacho Sino Testimonion Chikse Allin kanan Hermano Roroyunin Chikse Allin kanan Diakono Kanapach O mayhin Liderazgo Tomaron anchik Pag mayhin O mayhe Tomanan Chik Pag Iglesia Pipas Hermano ikuna Kaita Intindi Iñotro Ikipe Inaspanin Chaina Katinga Sumagruna Katinga Hawka Kausa Kon Inatinga Allin Testimonion Katinga Choray Koychikia Diakonota Hawa Ya Palabrata Ama Nyohatacho Win Konyah Koyan Hamo Omoy Ama Rabiapaku Nyohapacho Palabrata Hawa Iki Chik Arimaj Pero Soyope O mayhin Laj Tapipas Kich Arimaj Hermano Ikuna Inaspanin Warmin Paskachunko Allin Respetanapa Jina Ama Kwento Jepicho Warmi Kunapaskachunko Nen Warmi Kunapaskachunko Allin Respetanapa Jina Ama Kwento Jepicho Imamantapas Allin Yoyaiwan Kausaku Hinaspa Tukoy Ima Pask Ruaiman Churach Warmi Kona Diakono Warmi Kunapas Kachun Sumag Kausako Ama Winto Jepicho Ama Yan Harimacho Imatapas Ruaiman Churach Warmi Kunapas Kunan Kualquiera Diakono Kaita Monanchik Hermana Ikuna Kualquier Kwento Jep Kualquier Chismosa Kualquier Peleandere Kualquier Peliche Hermana Ikuna Iglesia Pipas Total Enfrentamiento Yan Tariyao Nyohaban Mikatskanki Kainawakna Ejemplo Diakono Kakanan Sigina Pagina Hatikuna Pagina Ejemplo Manam Irmanos Yanja Piliandere Yanja Cuento Jepito Chismu Si Si no Kana Verdaderamente Cristiana Evangélica Choyanchas Transformas Cambias Chayse Diakono Kakanan Palabra Nixka Mana Raúl Pareja Floricio Entonces Hermano Ikuna Entendibai Chaymantan Requisito Tam Kakanan Imas Diakono Kan Igipa Tantiakoy Hawakoy Beriz Hikoy Son Hikita En Aspan Allin Punichuk Kakan Diakono Kaini Ixa Falta Kakan Amayan Japone Papanchik Pakargon Taha Peruk Sunchu Manach En Kui Kask Baja En Aspan Gloria Senyor Diakono Kunaha Huk Warmi Uch Ya Kananku Pai Kunaha Wasimpe Kahkunatawan Chaynataj Churinkunatapas Alintam Kamachinanku Huk Warmi Yoh Huk Hari Yoh Si Si Alguna Vez Waj Lir Kurha Huk Huk Runa O Huk Warmi No Apto Para Diakonado Manam Aceptas Hacho Diakonopa Imanampi Mana Komplincho Requisituta Kaiman Hina Kona Pastor Kona Lider Kona Hawaii Kona 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 discoticaña hermanos discoticaña yo y mi casa serviremos a Jehová chaita ño ganchi graba con anchi ñoja y wasi hija taita diostam servikosach pero con anja hermano ikona wasi pipas total rebelde war mapas arí hermanos rebelde chorakon pero ima pacta hermano ikona autoridad dios huas ganchi ima pacta ayuna oración manacho ño ganchi aturuchan manacho pastor taperoa huasikiman mancha rebelde war mapas entonces nadie se es profeta en su propia casa manan pipas profetacho wasi impisapallan peja quizás juro una mantaja entendi ikon mapas quizás juro se pejo clasitaps comportakon que natin mana wawa equipas entendi zunkicho y natinja hermano mio hermana mia yachan aykea yachan aykea jokta jok hermanota maimanta amoro timpas ama janglach ora chikuchka ya chunka biskam ora iku ay pastor ora iku ay pastor hatika chispeik wawa ikimampas aparro irima paya ikonampas manacho pasajinta pasajinta pagayikus paik aparro jo waikit manacho kuyanki manacho pasajinta churaikus almuerzo o cena desayuno tapst tomay gachis pastorta por favor explica ikapu ay kainam warma in hispanico konan janglia hermano mio sirvitskank sumag faldong nikipas pampagama pero warma ikere jala popote total popote entjava chikost en sumag discote ka purikutskan ima diakuno tajanche ima pastor tajanche manam kritikatska ikich hermano yachan aykea warma chumandar konja wasipe claro 18 años mantaña wichayman iñiko azkarja inaten paikuna mundo pikatska ese es su problema pero wasipe 18 años manta oraiman responsabilidad nikipikatskan wawakuna inatenja yachan ayke mermano ichaymanta hermana 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 diakuno kanayikipa ni siquiera kanayikipa pas chaynan ichikami palabra jukuar miok lemana iskai warma juklia inaspa casaduña iglesiaste kusibil kachkas jukuan wajalir kong adulterio iskai warma yagachkanki chaype inatenja mananyam hanga kawagnacho diakono ni pastor muerte ministerial huyari huyari huyazkanki no cierto semana huyari huyari huyazpa kikija claro huyakin iglesia es iglesia que no interpreta bien la palabra del señor chayte hermanos jawasunchi inaspa nimpapanchik papalabran huyari huyichik pasachay kusahnya diakunakuna aja gloria al señor diakunukuna diakunukuna alinta llankaspanko uruna uruna kunapa alimpa jawashangmi kanjaku allintayangkatin haruna kunapa jawashang kanjaku chay napim aswan kumfiansawang raj huyakunjaku jesukristomang imainam iñizhan komanta amin chayme requisito requisito man tanya parla ikunchik entonces requisito manam borracho runacho machas karunacho koronavirus pa wakta chay gus alkol chay kukachat apamuy apamuy ajachata ajachata sarachay amantam rike mana chay nacho si chay nakas pahig ama deak kukonoma mete pahko ama kargo ya pahcho ay deak kukonom kane nina ye pahcho iglesia pija hermanos ancha mancha kuiwa pastor chike jawash man jawash son kicho wakin leader chike man ares kish son kicho pero papancha jawash kason kik may pika xay diak kukonoma one moon kukon emot kuhash kukononi kukon hotels kukonoka a ver wairai kak kukone kove kiko kiko api kiko lem kiko hast kfor kiko diak k下面 Entonces, hermano Icuna, Hechos capítulo 6, versículo 1 para adelante. 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 No hermanos O sea que el reemplazo de ese tiempo Los pastores eran los apóstoles O sea Ya ves Ya hermanos Amén hermanos Y no es para hermanos Míos Dios para palabrante Y no es para hermanos 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 Míos 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 Señor Te doy gracias Bendito Dios Maravilloso A mis hermanos Diáconos Que están En Liderazgo Papá En Cada Iglesia En Cada Denominación Dale Sabiduría Y Ciencias Señor Bendito Dios Maravilloso Jesucristo Gloria A tu nombre Padre Amado Padre Bendito Te doy gracias Por tu amor Y tu misericordia Bendice A mis hermanos Que están En todo lugar En todo El Perú Señor gracias Jesús aleluya gloria a tu nombre Jesús al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, amén cuídense mucho hermanos chao, bendiciones